Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso Todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo Y a quien Allah subhanahu wa ta'ala desvíe, nadie podrá guiarlo A testigo que nadie merece ser adorado, excepto Allah, quien no tiene asociados Y a testigo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero El Sagrado Corán, capítulo 105, o sura 105, el elefante Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca Toma su nombre de la primera leya o verso Y alude a Abraham, rey abisinio del Yemen Que intentó invadir la Meca el año de nacimiento del profeta Muhammad La paz de Dios sea con él Para destruir la Cava Y así desviar la peregrinación de los árabes De esta al templo que acababa de construir Su ejército contaba con un elefante que impresionó a los árabes Consta de cinco aleyas o versos En el nombre de Allah, clemente y misericordioso ¿No has observado lo que hizo tu señor con el ejército del elefante? Desbarató sus planes de destruir la Cava Y envió sobre ellos bandadas de aves Que les arrojaron piedras de arcilla dura Y les dejó como heno comido por el rebaño As-salamu alaykum Que la paz de Dios sea con ustedes Desbarató sus planes de destruir la Cava